Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video y están en el Zoom Room. Y bueno, bienvenidos al libro de Salmos. Y bueno, es una alegría empezar un nuevo libro. Desde ya les digo, Salmos parece ser un libro bastante suave, de estudiarlo, bastante suave. Pero bueno, sin tantos preángulos, vamos a hacer una introducción rápida, porque tenemos la introducción, el estudio del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, pero es un estudio bastante suave. Salmos está hasta ahorita, por lo que veo, va a ser un estudio bastante suave. Así que bueno, vamos a empezar rápido. Sin antes, no se olviden de enviarme sus nombres para el muro de oraciones. De igual manera, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Gracias a ellos, todo esto es posible y todo esto es real. Gracias a sus colaboraciones, esto puede seguir adelante y seguirá adelante. Entonces vamos a hacer una oración rápida para empezar rápido en el estudio. Está muy interesante, la verdad, me pareció muy interesante el libro de Salmos. No pensé que iba a ser tan interesante, la verdad, pensé que iba a ser un poco más monótomo, pero no, la verdad, desde ya la primera impresión que he llevado ha sido muy buena. Pero bueno, vamos a hacer una oración, ya. Oremos para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más, mi Dios, entramos en el estudio de un libro más de tu palabra santa y divina. Seas tú, una vez más, el que dirige este estudio, el que lo pueda sacar adelante. Y de igual manera, mi Señor, a cada uno de nosotros, ayúdanos, ayúdanos a continuar en videos con este estudio. Te pido por cada uno de los, bueno, de los nombres y mi escrito en el muro de oraciones. Mi Dios, haz tú su santa y divina voluntad en la vida de cada una de esas personas, mi Señor. De igual manera, en la mía, mi Dios, permítanos seguir en el año bíblico y terminar esta temática pronto. Te agradezco también, mi Dios, por todas las personas que colaboran con este ministerio. Gracias, mi Señor. Bueno, mi Dios, en este momento vamos a empezar. Seas tú, mi Dios, una vez más, que instruye suminadamente el corazón de cada uno de los presentes. Te lo pedimos sin merecerlo. En el último amor, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la introducción. Un poquito larga la introducción de Salmos. Pensé que iba, tal vez, a ser un poco más corta, bastante larga. A ver, desde ya, en la descripción del video, vayasen a diagramas, les dejo este pequeño diagrama muy bueno. Déjenme enfocar. Ahí está. Instrumentos musicales, ¿no? Es un cuadro de los instrumentos musicales. Este cuadro está sacado del diccionario bíblico adventista. Está muy, muy, muy bueno, en realidad, muy bueno. Échelen un ojo. Aquí van a ver lo que son instrumentos de percusión, de cuerdas y de viento, que son prácticamente las tres clases, entre comillas, de... Bueno, yo no sé mucho, mucho de música, disculparán. Pero bueno, al menos las tres clases de música que se tomen en Salmos. Y no creo que haya más instrumentos. Bueno, disculparán la ignorancia. Pero bueno. Vayasen, descarguenlo. Yo lo descargué muy pequeñito. Lo descargué muy pequeño. Ustedes lo pueden descargar más grande. Ya ustedes lo pueden modificar al tamaño que ustedes quieran, según el tamaño también de su biblia. Y bueno, en fin, creo que eso está de más, ¿no? Vamos con el título. Salmos. ¿Qué significa Salmos? Verán, el libro de los Salmos, o Salterio, así realmente es como se debería de llamar al libro. Salmos, porque la palabra Salmos viene de la palabra en griega, que es este... A ver... Que es Salterio, ¿no? Que se escribe P-salmoy, más o menos así. Como se escribe... O sea, le pronuncio como se escribe, ¿no? No como debe de pronunciarse, que debería de ser de otra manera. Yo no sé griego, lo siento, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra Salmos, de Salterio. Salterio, en griego se escribe como Salmos, que nosotros en español lo escribimos. Cuando pronunciamos, como más o menos, se diría Salterio en griego. Espero que me hayan entendido, ¿no? Y bueno, eso prácticamente, en sí, todo Salmos es alabanza. Es prácticamente eso de libros Salmos, alabanzas, ¿no? Bueno, ¿qué más? La raíz misma es samar, que significa cantar o acompañamiento musical, o simplemente cantar o alabar. En la Biblia hebrea, el título del libro es Teyín, creo que así se pronuncia, que significa alabanza. Eso es en hebreo, ¿no? Y en la literatura rabínica, Sefer, Teyín, libro de alabanzas. Teyín deriva de la raíz Alal. Alabar. Alal no resulta familiar debido a la palabra Aleluya. Bueno, increíble, ¿no? Alabar, de ahí viene la palabra Aleluya, prácticamente. Tienen una correlación, alabar y Aleluya, ¿no? Entonces, cuando alguien dice Aleluya, significa alabadle, prácticamente. Muy interesante, muy interesante. Entonces, ya sabemos de dónde viene el título de Salmos. Viene la palabra Salterio, o alabar también, que por ahí van relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, como ya lo dije en videos anteriores, el libro de Salmos es como un ignario, es el ignario de la Biblia, prácticamente, ¿ya? El autor, bueno. Bueno, Salmos es la obra de varios autores. El autor principal es David, es David el autor principal, ¿no? Pero ahí en sí es la obra de varios autores. Entonces, posiblemente, toda esta copilación de estos Salmos, o de estas alabanzas, o de estos cánticos, como podríamos nosotros decirlo, ¿no? Fueron posiblemente reunidas por Esras, Nemías, o alguno de los escribas inmediatamente posteriores de la escritura de Salmos, ¿no? Entonces, pudo haber sido entre Esras y Nemías los que por ahí copilaron Salmos, y quién sabe qué otros autores más también deberían haber participado. No se sabe, la verdad. Ahora, Salmos tiene alabanzas, o tiene autores, diversos autores. Entre los más principales, y que se sabe que ellos escribieron específicamente, tenemos, por ejemplo, a David, que tiene 73 Salmos. Está Asad, está Core, bueno, los hijos de Core, mejor dicho, que los de la rebelión de Core. Entonces, sí, ellos fueron un papel muy importante en el tabernáculo, en el templo, mejor dicho, de Salomón, con respecto a la alabanza. Ya lo hemos de ver cuando llegamos a Reyes. Entonces, no coman ansias. Realmente disfruten Salmos, que es un descanso, porque después de Salmos yo no veo ya más descanso, sinceramente. Pero bueno, también tenemos a Moisés, que por ahí también, si no mal recuerdo, el más conocido es el Salmos 90 de Moisés, si no mal recuerdo, el 91. No me acuerdo muy bien. Ya hemos de ver quiénes son estos personajes. Yo, sinceramente, no conozco a la mayoría de ellos. No les voy a decir lo que no es. Pero yo creo que a lo largo de los 150 Salmos que tenemos, ya hemos de ver quiénes son estos autores. Posiblemente también estén aquí incluidos Esdras, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Ajeos, porque hay algunos Salmos que no se sabe quiénes. Los describieron específicamente. Entonces, pudieron haberse alguno de estos autores. Sea como sea, Salmos está compuesto de muchos autores, así como yo sé que estoy hablando quizás para la mayoría, los que me ven son adventistas del séptimo día. El ignario adventista del séptimo día también tiene muchos autores. Pues bueno, Salmos es prácticamente la misma historia. El marco histórico. Salmos es un libro muy antiguo. Bueno, no muy antiguo, más bien dicho, muy largo en la línea cronológica, ya que tiene alrededor de mil años. O sea, se tardó mil años solo a hacer este libro, ya. O sea, tiene escritos desde el año 1450 antes de Cristo, hablando de Moisés, hasta el año 470 antes de Cristo. Y, o sea, esto lo saco de la Biblia Reina Valera 2000, pero aquí, aquí incluso nos habla del año 78 antes de Cristo. Entonces, estaríamos hablando no solamente de mil años, sino casi, casi de mil quinientos años, ¿no? Hasta la última, bueno, adhesión. No, no es la palabra adhesión. Bueno, que alguien adhirió algo, eso es lo que me fiero, ¿no? Hasta la última vez que alguien adhirió algo a este libro. Parece ser que es hasta el año 78, por alguien llamado Alejandro Hanneo, que no sé quién es, la verdad, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de más de mil años que este escrito tiene, que más o menos fue lo que se necesitó para terminar este libro, por así decirlo, ¿no? Bueno, bueno, ya. El tema, el tema, bueno, aquí nos vamos de largo. El hombre está en dificultades, pero Dios lo socorre. Ese es prácticamente el tema de todos salmos. Y eso lo vamos a ver de principio a fin, y empezando desde el principio. Es prácticamente el tema de salmos. El hombre está en dificultades, Dios lo ayuda, y así. Sí, prácticamente es todo el libro de salmos, ¿no? Y bueno, sacando más conclusiones, siendo más minuciosos, claro que podemos sacar más cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos. Este es el tema de alcance universal, o sea, que prácticamente es lo global de todo el libro. Del libro de salmos dice, en estos poemas sagrados, oímos el clamor no solo del hebreo, sino del hebreo, o sea, del israelita, podríamos decirlo, sino del hombre universal que se eleva a Dios en procura de ayuda. Y vemos la mano de la unipotencia que desciende para socorrer. Miren, aquí salmos es poesía. Ahora, algo más, no me acuerdo. Bueno, leí tanto y no me acuerdo si todo lo que voy a decir está aquí, pero bueno, no importa si toca repetir. Pero verán, el libro de salmos es poesía. Lastimosamente, esta poesía traducida del hebreo al español se pierde, o sea, el ritmo. Verán, les voy a recitar un pequeño poema en español para que más o menos ustedes me entiendan. Verán, acabo de escribir algo cortito. Yo por ahí soy poeta aficionado, entonces es algo improvisado que lo hice aquí. Entonces, miren, esto es para que ustedes me entiendan, ¿no? Mucha, pues, hay muchas... Hay muchas maneras de poesía. La poesía más popular es la que rima, que tranquilamente puede ser cantada, ¿no? O al menos tiene melodía. Ahora ustedes desen cuenta la manera que yo pronuncio este poema, ¿ya? A la alma mía, a Jehová, tu Dios de mi salvación, no me quites tu mirada, amor. Sean tus ojos en mí como los míos en ti. Si se dan cuenta, las palabras riman, ¿ya? Y, bueno, otro ejemplo más. En mi hora de soledad eres mi compañía, mi paz. En la oscuridad de mi noche eres rayo de luna, en mi noche nocturna. Si se dan cuenta de cómo las palabras riman, este poema yo lo escribí en español. Y como está escrito en español, tiene ritmo. Y si yo le pusiera un poquito más de dedicación y lo hiciera más largo, le pusiera un poquito más de... No, ritmo. Perdón, melodía, podríamos decirlo mejor dicho, ¿no? Entonces, en español estas palabras tienen sentido. Pero si yo tradujiera este poema pequeñito, o este verso, o este salmo, que yo he escrito aquí rápidamente, en otro idioma perdería su melodía, ¿no? Perdería el sentido de las palabras, ¿no? Entonces, este... Ese es el problema de los salmos. A veces nosotros leemos y no nos parecen poemas, no nos parece música, no podemos ponerle melodía, simplemente porque la traducción del hebreo al español, o sea, se pierde el sentido de las palabras. Y eso también complica muchísimo que nosotros, en nuestro idioma original, que es español, lo podamos... Podamos también hacer alabanzas de estos salmos. Tendríamos que hacerle muchos retoques, ¿no? Es como lo que yo les acabo de a ustedes aquí de leer. Es más o menos... Si se dieron cuenta, tiene... Lo escribí inspirándome en los salmos. Simplemente ustedes... Y si yo no les dijera que acabo de escribir esto, ustedes creyeran que son salmos incluso. Pero simplemente yo modifiqué las palabras, hice las conjugué para que rimen un poco y de esa manera hay una cierta melodía. Que incluso esto podría ser una alabanza. Obviamente, añadiendole más estrofas, ¿no? O un pequeño corito al menos, ¿no? Entonces, esa es la problemática, lastimosamente, de los salmos, ¿no? Que se pierde, se pierde esta melodía, estas rimas, ¿no? A la traducción, fuera del idioma original, que sería en hebreo, ¿no? Les aclaro eso. Seguimos con el estudio. Mira. Ahora, explicándoles que estos salmos tranquilamente podían ser cantados, ahora les leo lo siguiente. Se escogieron salmos especiales como adecuados para las sagradas fiestas. Los salmos 103 al 118 para la Pascua. Se recitaban, se cantaba. No es que cogías y te ponías a leer y bla, 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 bla. No. La verdad, tenían ritmo. Lastimosamente, lastimosamente, se me fue. Se me fue. Pero bueno, lastimosamente, las notas musicales, podríamos decirlo, se perdieron en la historia. No se saben realmente con qué fueron acompañados, con qué notas musicales fue acompañado cada salmos. Los que saben de música saben perfectamente de qué estoy hablando. Ustedes, los que tienen un libro de música o de alabanza o de la música que sea, está la letra de la música y encima de la letra, o creo que por debajo de la letra, no, encima de la letra es, está la nota musical que va. Y los que saben de música saben cómo tocarla, ¿no? Entonces, lastimosamente, los salmos se perdieron con esas notas musicales. No se saben cómo, cómo se entonaba, ¿no? Pero en sí eran música, todo esto es música y en sí también estos son oraciones. Ya van a ver por qué. Seguimos. El salmos 118 para el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la dedicación. El salmos 135 para la Pascua, el salmos 30 para la dedicación, el salmos 81 para la nueva luna con el salmos 29 para el sacrificio vespertino de ese día y los salmos 120 al 134 para la primera noche de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Eran el lignario. El salmos es el lignario. Ustedes van al lignario adventista, van al apéndice y ahí ponen para para la segunda venida de Cristo, para el culto divino, para cumpleaños, para momentos especiales. Así igual. De ahí sacaron la idea. Incluso el lignario adventista de esa cualidad de los salmos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, en la sinagoga las oraciones diarias reemplazaron a los sacrificios del templo. Miren, como hoy en la actualidad no se puede sacrificar, los judíos no pueden sacrificar en su templo porque no está construido, en vez de los sacrificios ellos hacen oraciones diarias, ¿ya? Salmos diarios, tranquilamente dicho, mejor. Después de la destrucción del templo se usaban los salmos como oraciones. Miren, la música y la oración es prácticamente lo mismo. La música a veces solamente se diferencia porque no tiene melodía, porque tú no lo compones y simplemente porque a veces derramas tu alma, ¿ya? Pero esto que yo lo hice en dos minutos se necesita de cierta inspiración. Si yo no conociera a Dios yo no pudiera escribir esto. Si se dan cuenta, es otra manera de orar a Dios. Solo que con más detalle, nada más. ¿Ya? Seguimos. Repito, después de la destrucción del templo se usaban los salmos como oraciones junto con la lectura de la ley y los profetas y proporcionaban así una comunión constante con Dios en el culto público. Se usaban determinados salmos para ocasiones especiales. El salmo 7 para el Purín. El salmo 12 para el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. El salmo 47 para el año nuevo. Los salmos 98 y 104 para la luna nueva. Los salmos capítulos 103 y 130 para la expiación. La gente sabía de memoria los grandes aleluyas traducido al español. Los grandes aleluyas o alabanzas. Ya vimos que aleluya y alabar es lo mismo. ¿Ya? La gente sabía de memoria los grandes aleluyas o las grandes alabanzas como las que se acaban de citar ahorita. Salmos 104 al 106 111 113 115 al 117 135 y 145 al 150 que se usan como expresiones de agradecimiento público. Así como nosotros no sabemos muchos himnos de nuestro himnario ellos también se saben. De hecho bueno vamos a seguir porque a lo largo de salmos hay mucho más que decir. ¿Quieren saber un poquito más de los salmos? Les recomiendo el seminario de Jonathan Oriel alabadle. Ahí van a aprender un poquito más de lo que yo ahorita les estoy resumiendo. Así que échale un ojito a ese seminario ya. Échale un ojo. En la sinagoga moderna el uso de los salmos varía según el ritual que se emplea. Tanto sea europeo oriental hispano lucitano yemenita italiana etc. Pero los salmos ocupan un lugar de honor en todos los rituales. Igualmente en la vida del judío ortodoxo desde que se levanta antes de iniciar el descanso de la noche desde que desde que se levanta hasta antes de iniciar el descanso de la noche los salmos son una parte importante de sus oraciones. Verán mis queridos hermanos yo sinceramente no soy muy musical no tengo voz melodiosa como ya se habrán dado cuenta lastimosamente y cada vez que canto parece que grito es una voz potente pero no melodiosa y en sí no soy muy apegado a la música ni a la oración yo lo reconozco ya pero eso no está bien no estoy diciendo que eso está bien a mí me encanta leer eso es lo mío yo puedo leer día y noche si no fuera por el cansancio mental yo me amaneciera leyendo ya eso a mí me encanta pero hay gente vuelta que puede pasar toda la vida de rodillas hay otros que pueden pasar todo el día cantando cada cual tiene su don y cada cual tiene su talento pero como dijo Pablo procuremos los mejores dones entonces miren los judíos ellos siempre tienen un salmo siempre tienen una alabanza siempre tienen un himno en el corazón y en sus labios entonces son cositas que nosotros si no las cultivamos tenemos que aprender a hacerlo ¿saben por qué? ¿qué pasa? a veces uno está deprimido ¿sí o no? a veces uno está cansado también a veces uno está angustiado uno está airado uno tiene a veces de todo y a veces uno canta una vez estaba un poquito deprimido y escuché una alabanza se me fue todo toda la aflicción que tenía se me fue recordé que algún día iba a venir Cristo ¿sí se dan cuenta? ese es el propósito de los salmos pero bueno vamos a seguir ya ningún otro libro en el antiguo testamento se cita con tanta frecuencia en el nuevo testamento como el de los salmos con la posible sección 16 o sea tantos selles como salmos se cita durísimo mucho mucho lo que es en el nuevo testamento ¿no? los primeros cristianos incorporaron los salmos en su culto y ahí tenemos ejemplos por ejemplo primera de corintios 14 26 efesios 5 19 colosenses 3 16 santiago 5 13 y las iglesias que siguieron continuaron esa práctica a través de los siglos ¿no? en la iglesia medieval el clero recitaba todo el libro de salmos miren el clero estamos hablando de la iglesia católica en el ay se me perdí ya el clero recitaba todo el libro de salmos semanalmente se dice que San Patricio recitaba cada día todo el libro de salmos madre mía los que se los titulan entre comillas como los santos San Patricio y San no sé quién o sea imagínense eran personas con los salmos ¿saben qué? me sorprendí yo tengo la biblia de Martín Lutero la biblia de la reforma se llama en el libro de Samuel ni les mencioné ustedes casi las frases de Lutero me quedé impactado que prácticamente todos los salmos tienen un comentario de Martín Lutero todos los salmos prácticamente tienen un comentario de Martín Lutero wow y ya les voy a sacar un par de citas buenas resumidas obviamente de la biblia o de los comentarios mejor dicho de Martín Lutero y de la biblia de la reforma miren estos hombres de la antigüedad de hecho incluso hay ciertos himnos en nuestro ignario que fue hay un himno por ejemplo que si castillo fuerte creo que es esa alabanza no me acuerdo creo que es castillo fuerte del ignario adventista creo que es el himno bueno como cambié la numeración no me acuerdo pero bueno ahora en nuestro ignario hay himnos que compuso Martín Lutero nuestro ignario adventista entonces miren que interesante que interesante estos grandes hombres de la antigüedad los reformadores como los podríamos llamar nosotros o los conocemos mejor o los santos como los puede llegar a conocer la iglesia católica tenían siempre un salmos en el corazón seguimos adelante los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana miren desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación propia hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios esto lo saqué de patriarcas y profetas 818 es verdad aquí vamos a ver salmos de todo ya vamos a analizar un poquito más seguimos tratan de la enfermedad y del sanamiento del pecado y el perdón de la tristeza y el consuelo de la debilidad y la fortaleza de lo efímero y lo permanente o sea de lo pasajero y de lo permanente de lo vano y de lo que tiene propósito hay salmos de todo si se dan cuenta y para todos los temas seguimos hay salmos para toda persona en cada estado de ánimo y necesidad para los frustrados los desanimados los ancianos los desesperanzados para los enfermos y para los pecadores salmos para el joven para el vigoroso para el que tiene esperanza para el hijo de Dios fiel y creyente para el santo triunfante hay salmos con sólo una tenen nota de esperanza en su atmósfera de desesperación por otra parte hay salmos de alabanza que no contienen ni una sola palabra de ruego hay salmos en los cuales el pecador se detiene en el lugar secreto de la presencia de Dios bajo la sombra de sus alas para expresar sus más íntimos sentimientos en la soledad y hay salmos en los cuales el santo de Dios se une a la vasta asamblea de adoradores en la gran congregación y acompañado con toda suerte de instrumentos alaba a Dios en altavoz hay salmos hay alabanzas para cada ocasión de nuestra vida para cada problema de nuestra vida o para cada solución para cada tristeza y para cada dolor los que componen música saben perfectamente que hay música personal privada como hay música que puede ser pública los que como yo tal vez son poetas aficionados saben que hay poesía que la puedes publicar tranquilamente decírsela a todo el mundo regalársela a cualquiera sea un amigo o una amiga depende del tipo de poesía como hay poesía privada la poesía un decir un caso hipotético que yo fuera casado yo podría componer un poema para mi esposa un poema privado en el cual obviamente dijera cosas privadas es algo de ella y yo obviamente no es algo que yo voy a publicarlo porque todo el mundo va a pensar que tengo pensamientos de no sé qué y quién sabe cuánto más es algo que se queda conmigo nada más y de igual manera hay cosas que se pueden hacer públicas se lo puede dar a cualquiera ahora en las alabanzas a Dios de igual manera tanto la oración hay oraciones que son públicas oración que es privada hay alabanzas que se les puede dedicar a Dios en la iglesia como alabanzas privadas también ya vamos entendiendo más incluso esto de las alabanzas tiene mucho que ver con las oraciones espero que me hayan entendido seguimos en toda la colección se exalta a Dios como la solución de todos los problemas humanos como el todo como el todo en todos verán vamos a tocar ya puntos más interesantes el 95% lo voy a poner así bueno vamos a ser más optimistas el 90% de toda la música cristiana del mundo ya incluyendo la iglesia adventista ese 90% de toda esa música se puede cogerla y ponerla en un tacho de basura tranquilamente y del 10% hay sus buenas músicas ¿saben por qué? lastimosamente en la música cristiana de hoy hay ritmos ¿qué palabra usar? basura satánicos aborrecibles no sé ritmos mundanos vamos a decir que se cogen ritmos del mundo y se los pone a letra sagrada verán que el ritmo importa ya les voy a poner un ejemplo recuerden como leí el poema lo voy a volver a reír digo lo voy a volver a leer perdón ¿se acuerdan como leí el poema? lo voy a volver a leer pero lo voy a leer de otra manera ¿no? al principio lo leí con un poquito de inspiración ahora lo voy a leer de otra manera ya a ver alaba alma mía Jehová tu Dios de mi salvación no me quites tu mirada de amor sean tus ojos en mí como los míos en ti ya no pareció tan bonito ¿verdad? ¿si se dan cuenta? importa el ritmo importa la melodía es muy diferente a como lo leí la primera vez ahora también lo podría hacer en un tono sensual pero bueno no, no quiero hacer la verdad sería para mí sería incómodo hacer algo así ¿no? ¿si se dan cuenta? ¿importa como uno lo dice? como uno dice las cosas claro que importa ¿ya? hoy en la actualidad piensan que se puede poner cualquier ritmo y que simplemente diga algo bonito y ya yo lo acabo de leer y no les gustó nada les aseguro que a ninguno les gustó la forma en que yo lo leí hoy pasa eso en el mundo cristiano de todas las religiones y denominaciones le ponen ritmo música una sola música llega a veces a tener 10 instrumentos no estoy exagerando créanme que no estoy exagerando 10 instrumentos verán si ustedes van a a esto que yo les dejé no hay tantos instrumentos ¿y saben qué? si no mal recuerdo dentro del templo solo se podían tocar 4 instrumentos fuera del templo se podían añadir unos más pero eso sí el ritmo también suave despacio no te me aloques ¿ya? pero yo en la actualidad verán vamos a poner una comparación bien rápida vayan a youtube pongan camporí adventista les va a salir un montón elijan el que ustedes quieran y díganme ¿cómo es la música? después de escuchar la música que ponen en los camporís donde los chicos saltan brincan ahí se pone hasta guitarra eléctrica en último camporí de brasil fue un fue un evento satánico no hay otra manera para decirlo discúlpenme fue un evento satánico hubo música satánica hubo música rock en ese campamento eso fue una eso fue una vergüenza ¿ya? pero bueno ¿saben qué? no quiero ni acordarme porque se se me va se me va se me acaba la paciencia solamente recordar esa aberración pero bueno hagan eso y busquen una música del Ignario Adventista y díganme ¿cuál es la diferencia? la diferencia es así es tan diferente como el día de la noche es tan diferente como el sol de la luna es tan diferente como un hombre de una mujer así de diferente es ¿ya? ah pero esa música es aburrida esa música da sueño verás hermano no se trata de lo que a ti te gusta se trata de lo que le gusta a Dios yo me acuerdo con con mi expareja mi exnovia mejor dicho ella a veces cuando me hacía regalos me regalaba dulces hasta decir basta y yo a veces esos dulces me duraban hasta dos meses porque yo no soy tan a los dulces la verdad no soy tan a los dulces entonces yo una vez le dije no me regales tantos dulces le digo porque a ti te gustan los dulces pero a mí no me gustan los dulces le decía yo entonces tú estás regalando lo que a ti te gusta no estás regalando lo que a mí me gusta porque a mí me gustan otras cosas le decía yo entonces a veces nosotros queremos alabar a Dios pero mentira queremos simplemente cantar lo que nos gusta no lo que nos le gusta a Dios no estamos pensando en Dios ¿ya? es como el ejemplo que les puse ella no estaba arreglando lo que a mí me gustaba ella estaba arreglando lo que a ella le gustaba lo que a ella le gustaría que le regalen ¿ya? y el ser humano ah yo quiero alabar a Dios pero esa música no me gusta no anda ve y mira qué música le gusta a Dios ¿ya? esto es así de simple si vas a dedicarle a Dios si vas a alabar a Dios pues oye dale algo que a él le guste pero ¿qué le gusta a Dios? pues bueno estudia ya vamos a estudiar salmos tranquilos vamos a salir muy bien aquí con el tema de la música y de la alabanza se los aseguro porque las otras Biblias tienen unos comentarios imágenes vamos a ver les voy a regalar mucho material para que este tema quede bien clarito ¿ya? hermanos no cantemos lo que a nosotros nos gusta cantemos realmente o alabemos a Dios con lo que le gusta a Dios ¿ya? nunca olvidaré una vez en un cumpleaños mío yo soy el único vegetariano en toda mi familia Nelson ven que te hicimos una cena bacán dije yo chévere se acordaron de mí llego yo me pusieron un arroz con una ensalada bien bien bonito aquí en mi país es típico comer el arroz eso está en café almuerzo y merienda somos un país que produce bastante arroz pero bueno sobre todo en la parte de la costa entonces un arroz con una ensalada pero así como a mí me gusta yo estaba contento y en eso sacaron pues un pollo hornado pues ahí pusieron en la mesa y todos comenzaron a coger sus presas del pobre pollo y a mí me dio tanto coraje a mí me dio tanto coraje y yo les dije bueno ¿y qué está pasando? ¿a quién le están celebrando? ¿están celebrando ustedes o me están celebrando a mí? no dice estamos celebrando a ti le digo pero yo no como pollo les digo así yo no dice pero nosotros sí sí le digo pero este es mi cumpleaños y al menos por mi cumpleaños respeten le digo lo que yo como y lo que no como pueden comer carne los 364 días del año pero no en mi cumpleaños porque yo no como carne le digo así le digo que sea la última vez que ustedes me hacen esto le digo porque la próxima vez cojo y les dejo ahí le digo con todo porque ¿a quién estaban celebrando? a ver seamos sinceros ¿estaban celebrando a ellos o me estaban celebrando a mí? se estaban celebrando a ellos sino que cogieron la excusa de mi cumpleaños para comprar su pollo ornado y a mí damos una ensalada así hacemos nosotros ay vamos a alabar a Dios pero ponme esa música que a mí me gusta y ni hablemos del mundo evangélico que eso es un es un desmarre como dicen los mexicanos así que vamos a dejarlo ahí nomás seguimos mis queridos hermanos ¿dónde me quedé? ya ni me acuerdo bueno en toda la colección se exalta ah se exalta a Dios con la solución de todos los problemas humanos como en como el todo en todos Dios aún hay música que dice bueno el ritmo es suave sí pero es música romántica música sensual a Dios lo ponen como si tú le estuvieras verán verán ¿saben qué? les voy a dar otro ejemplo miren acabo de componer otros salmos escuchen escuchen específicamente cada palabra que yo voy a decir te amo mi Dios tú eres mi vivir y mi morir mi tristeza y mi paz mi amor de verdad a quien por siempre voy a amar en esta vida y por la eternidad está bonito está hermoso está precioso dirán muchos de ustedes esto se lo puede dedicar a Dios aquí les puse a pensar ¿verdad? estoy tratándole a Dios como si fuera mi novia ¿qué tal si le cambio la palabra mi Dios por mi amor? miren te amo mi amor tú eres mi vivir y mi morir mi tristeza y mi paz mi amor de verdad a quien por siempre voy a amar en esta vida y por la eternidad se puede dedicar tranquilamente a una mujer este poema ¿saben qué acabo de hacer? acabo de rebajar a Dios como si fuera mi novia como si fuera una chica bonita eso acabo de hacer ¿pero dije algo malo? no lo que pasa es que lo puse a Dios en un marco romántico ¿dónde está el Dios sublime? ¿dónde está el Dios todopoderoso? ¿dónde está el Dios de justicia? si se dan cuenta nunca lo puse a Dios así lo puse a Dios como un Dios del te amo un Dios romántico si se dan cuenta eso tristemente pero en la actualidad nuestra iglesia amada está metiendo esta teología es que Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama ¿y dónde está el Dios justo? ¿dónde está el Dios que sea ira? ¿dónde está el Dios que hace justicia? que presta que hace juicio ahorita estamos justamente en el juicio investigador ¿dónde está ese Dios? ¿dónde está ese Dios poderoso? ese Dios temible ese Dios de a quien hay que reverenciar ¿dónde está ese Dios? no hay ese Dios solamente está el Dios del amor el Dios que te ama y que tú le amas nada más ¿si se dan cuenta? ustedes van a ver los salmos van a ver cómo están compuestos los salmos sí, Dios te amo sí, pero también tú eres poderoso eres magnífico eres grande y yo soy un gusano ante ti eso pasa con las alabanzas con nuestras prédicas con todo disculpen esta introducción se está alargando demasiado pero créanme que salmos hay que hablar mucho no podemos coger y tratarle a Dios como si fuera nuestra novia o nuestro novio en el caso de las mujeres hacer esto es rebajar a Dios yo lo hice como ejemplo nomás por si acaso algún rato quizás les componga algo algo de verdad bueno, aunque la primera vez creo que escribo algo para Dios pero bueno tal vez bueno en fin entonces mínimis queridos hermanos vamos a vamos a vamos a seguir en introducción vamos a repetir en toda la colección se exalta Dios como la solución de todos los problemas humanos como el todo en todos nuestra esperanza nuestra confianza nuestra fortaleza nuestro triunfo encarnado en el Mesías cuya llegada trae redención y da lugar al reino universal y eterno de justicia Cristo actúa a lo largo de los salmos en ellos contemplamos destellos proféticos de su deidad si se dan cuenta ese es el Dios que describe los salmos y ese es el Dios que debería y verán en el Ignario Adventista me encanta el Ignario Adventista está hecho de una forma muy teológica muy teológica pero lastimosamente las nuevas alabanzas que por ahí mes a mes prácticamente están subiendo la iglesia o dando a la iglesia nos envían los líderes son basura la mayoría no todos la mayoría son basura son música romántica música alegre música pop música con ritmo música que te eleve el cuerpo pero no el espíritu música que te hace gritar que te motiva a cantar pero donde lleva tu mente con el verso que yo les leí a donde les llevo a la mente Dios te amo si y tu eres mi vivir y mi morir es un Dios romántico no nos lleva a la presencia sublime de Dios seguimos miren seguimos Cristo actúa a lo largo de los salmos en ellos contemplamos destellos proféticos de su deidad de su condición de hijo de su encarnación de su sacerdocio de su traición de su rechazo de su resurrección y de su ascensión la llave de oro del salterio está en una mano traspasada todo esto también vamos a ver muchos salmos mesiánicos que nos hablan del Mesías el salmos capítulo 2 es un salmo mesiánico ya vamos ahorita lo tocamos pero seguimos en la introducción y bueno entre las muchas fases de la forma en que el salmista desarrolla su gran tema se puede sugerir las siguientes declaraciones como de importancia especial miren son podríamos decirlo para que ustedes entiendan mejor temas o puntos que se tocan en diferentes salmos miren cuáles son estas fases o estos puntos 1 el alma consagrada no puede imaginar mayor bendición que la de estar en la presencia de Dios los salmos nos hacen sentir eso estar en la presencia de Dios ni mayor calamidad que la de ser excluida de su presencia de igual manera vamos a ver lo que sintieron sintieron los autores de ciertos salmos cuando estaban fuera de su presencia lo vemos aquí así como cuando uno está enamorado uno quiere transmitir ese sentimiento a esa persona que hace uno escribe algo con rimo o sin rimo uno escribe algo no tienes el don de escribir pues haces algo por esa persona lo que está en tus posibilidades le das un regalo grande o bueno yo que sé tú te sientes mágico y especial tratas de hacerlo sentir a esa persona y cuando estás triste de igual manera entonces miren los salmos los salmos también vamos a ver estas fases en las cuales los autores se sentían en la presencia de Dios y a la vez cuando no se sentían en la presencia de Él segundo el Dios creador y gobernante soberano del universo es al mismo tiempo el padre amante de sus hijos y tierno pastor de sus ovejas si se dan cuenta tenemos al Dios creador el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y del universo pero también tenemos un Dios de amor que nos cuida si ven ese contraste que no puede estar separado tiene que estar unido las dos ideas van juntas tercer punto la religión verdadera es una experiencia intensamente gozosa que abunde en toda forma de expresión y requiere la consagración de todos los valores humanos para la alabanza de Dios te alabaré Jehová con todo mi corazón mente y corazón aquí le añado algo más acuérdense que la antigüedad corazón que significaba mente de una manera inteligente no emocional no el Dios del te amo si te amaré por siempre no de una manera inteligente también tenemos que amar a Dios esto se entiende muy prácticamente con las relaciones que a veces tenemos al principio todo es bonito pero ya cuando vas conociendo a esa persona esa persona es un desastre que sucede todo se acaba porque solamente fue la emoción no fue verdadero amor porque el verdadero amor es una decisión inteligente seguimos cuarto la petición y el agradecimiento deben ir juntos darle gracias y pedirle y juntos la oración y la alabanza son compañeros la oración y la alabanza son compañeros cuando el salmista pide una bendición a Dios lo alaba por la abundancia de sus bendiciones y le agradece por la bendición como si ya la hubiese recibido esto es justificación por la fe de hecho fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y las alabanzas es lo mismo alabas a Dios de manera gozosa antes de recibir la bendición punto número 5 la contemplación de la naturaleza siempre induce al alma consagrada a alabar a Dios como creador la naturaleza nunca es un fin en sí misma ya vamos a hablar aquí de los cielos de la tierra de los árboles del mar de las flores de las cabras de todo vamos a hablar aquí en los salmos pero no alabamos a la creación la creación nos lleva a qué cosa alabar a Dios yo cojo y le regalo a una chica que me gusta un peluche gigante ¿cuál es la intención? que la chica se enamore del peluche y con el peluche salga por arriba y por abajo y que el peluche lo coge y lo llene de besos y de abrazos esa no es la intención la intención es que mi agradecimiento es el regalo que le acabo de hacer ella me ame a mí ¿entienden? acá es lo mismo lastimosamente otros prefieren adorar a la creación y no al que creó a las cosas bueno ustedes me entienden perfectamente seguimos punto número 6 puesto que la historia muestra que Dios ha bendecido abundantemente a su pueblo en lo pasado puede esperarse confiadamente que continuará venciéndolo ahora en lo futuro vamos a ver las bendiciones del pasado y vamos a ver las bendiciones también en el futuro de estas personas ¿no? y para nosotros también de igual manera ¿no? 7 la rectitud tiene su recompensa al fin al fin en general la vida terrenal consagrada es muchísimo más satisfactoria no es mejor no es perfecta solo es más satisfactoria que el camino del mundo y al fin proporcionará satisfacción eterna al fin allá en el cielo más específicamente si no lo logramos aquí en la tierra ¿no? y al inverso obviamente que el camino de los malos pues bueno les conduce a maldición etcétera etcétera octavo el hijo de Dios tiene el privilegio y la responsabilidad de compartir su experiencia con nosotros ¿no? el nacionalismo evidente de algunos de los salmos se desvanece en otros ante el reconocimiento de que el salmista tiene la iglesia tiene de la iglesia universal ¿no? bueno aquí vamos a ver un Dios para todo el mundo en pocas palabras punto número 9 el dolor el sufrimiento y la enfermedad forman parte del plan redentor de Dios y debe aceptárselos como instrucción y amonestación esto es parte del plan tranquilos ¿ya? y punto número 10 y final en el gobierno de Dios la misericordia y la verdad se encontraron salmo 85 10 es decir la ley y el evangelio se unen con una unión perfecta la gracia y la ley en una unión perfecta no hay gracia sin ley no hay ley sin gracia justificación por la fe una vez más y bueno vamos al bosquejo a la parte final que nos dice desde tiempos muy antiguos el libro de los salmos se dividió en 5 libros posiblemente para imitar los 5 libros de Moisés sí de hecho salmos según ciertos comentarios es como la biblia chiquita ya así o al menos el pentateuco chiquito podríamos decir ya y bueno aquí nos nos da un poquito como como es la temática de cada uno de los 5 libros y dice el libro primero salmos del 1 del salmos capítulo 1 al capítulo 41 dice termina con una doxología y un doble amén o sea una doxología unas últimas palabras y un doble amén libro segundo del 42 al 72 que termina con una doble doxología un doble amén y la leyenda aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí el libro tercero del capítulo 73 al 89 que termina como el libro primero con una doxología y un doble amén el libro cuarto del 90 al 106 que termina con una doxología un amén y un aleluya bendito Jehová Dios de Israel o sea una alabanza el libro quinto del 107 al 150 termina con el salmo 150 que comienza y termina con un aleluya alabada a Dios y en sí mismo un prolongado aleluya así es la temática de estos cinco libros y por último nos dice dentro del cuerpo de los salmos además de las colecciones davídicas de Asad y de los hijos de Core mencionadas anteriormente aparecen varias otras colecciones menores y bueno eso ya lo vamos a ver mis queridos hermanos y bueno mis queridos hermanos esta ha sido la introducción un poco larga pero quería dejar esto muy bien claro lo he de retomar tal vez en estudios de los demás capítulos posteriores porque quiero dejar muy bien este tema de la alabanza vuelvo y repito yo no soy muy musical no soy mucho a la música pero le entiendo algo le entiendo a mí lo mío son las profesionales días y ya cuando llegamos a Daniel Apocalipsis se van a dar cuenta por qué pero tengo que saber de todo si tengo un ministerio internacional tengo que saber de todo quiero o no quiero entonces vamos a comenzar el capítulo 1 el capítulo 2 y el capítulo 3 de Salmos bueno y tranquilamente se puede leer cada texto bíblico de Salmos porque es es oro son tan nutritivos dicen cosas tan importantes que sinceramente este se puede se puede decir textualmente cada cada texto no miren Martín Lutero nos da un consejo tenemos que aprender a hacer diferencia entre la palabra de Dios y la divina de qué estamos hablando verán mis queridos hermanos toda la Biblia y todos los escritos del enje de Guay no fueron inspiración humana fueron inspiración divina lo que yo acabo de hacer es inspiración humana vayan viendo la diferencia yo lo escribí en dos minutos y lo escribí simplemente por dar un ejemplo y ya y esto no de teología no tiene esto nada ya es diferente que yo pasaron una experiencia de verdadera tuvieron una verdadera comunión con Dios escribí algo de todo corazón y listo pero este no es este no es el caso esto es palabra humana todo hasta el primer salmos que les leí que yo compuse es humano ya no tiene nada de inspiración divina nosotros tenemos que hacer tenemos que aprender a hacer diferente pero miren yo les acabo de recitar poemas muy bonitos muy buenos que tranquilamente podrían ir incorporados en el libro de salmos pero mis queridos hermanos haciendo un análisis profundo de las palabras de la melodía vamos a ver qué tanto queda de mi material porque a simple vista parece que es bueno pero ya estudiándola más a fondo eso pasa con muchas alabanzas oye en la actualidad no pero si si lo manda a la iglesia si los que están arriba ellos son expertos bueno Judas anduvo tres años y tres años y medio con Jesús y no le fue muy bien bueno en fin ustedes entienden tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo entre lo humano y lo divino ya bueno y Martín Lutero es el que dice que prácticamente los salmos es un resumen de la Biblia o de la Torá prácticamente y si bueno ya vamos a verificar si Martín Lutero le dio el clavo o falló pero yo creo que fue muy acertado en lo poco que he leído créanme solo en el capítulo bueno ya van a ver en el capítulo en el capítulo 2 prácticamente es todo ¿no? muy bien tenemos el primer capítulo que dice el piadoso será prosperado el impío perecerá en otras vilas dice los dos caminos me gusta más ese título de hecho creo que en la Biblia de Jerusalén creo que dice ese título ¿no? el salmos 1 y el salmos capítulo 2 es una introducción del libro en sí en sí aquí está todo el libro resumido el contexto la introducción el intro la temática que se va a llevar a cabo es el capítulo 1 y el capítulo 2 y el resto simplemente es lo mismo dicho de manera diferente y con más detalles nada más ¿no? y empezamos bienaventurado o está en la felicidad del hombre el varón que no anduvo en consejo de malos ¿no? ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado ¿qué está tratando de decir aquí? el hombre la felicidad del hombre está ¿qué cosa? en los que no andan ¿qué cosa? con los malos con los que quebrantan la ley de Dios ¿no? que no andan en el camino de los que por ignorancia o por o a sabiendas pecan ¿no? los que no andan los que no se sientan los que no se juntan los que no hacen amistad ¿con quiénes? con los burladores los blasfemios los que burladores en el sentido de que se burlan del pecado o sea cometen pecado a sabiendas ¿ya? bienaventurados el que no andan en malas juntas podríamos traducirlo así de mejor manera vean mis queridos hermanos ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas por tener malos amigos? ¿cuántos casos ustedes conocen de personas que se fueron a la cárcel? verán una vez yo conocí a un amigo creo que si les conté él salía del trabajo verán a mí nunca me ha gustado ser curioso gracias a Dios y él tampoco lo era y un día saliendo del trabajo de albañil andaba con su ropita de albañil todo sucio andaba con su metro con su bailejito estaba pasando digamos por esta calle al otro lado de la calle había habido un robo un asalto él se estaba yendo a un restaurante a comer su almuerzo en eso una señora de la multitud cogió y dijo ese es uno de los ladrones ¿qué creen que le pasó al pobre? preso estuvo preso como tres días creo hasta que se aclarara si era o no era ladrón ¿saben por qué? solo por pasar al lado del problema y era tan gracioso ¿no? era tan gracioso porque los mismos policías decían pero si este es un trabajador y él era tan tranquilo ese tipo era una mansa paloma pero ¿saben qué? había una persona que lo acusaba lastimosamente él ni siquiera estuvo en el problema ni siquiera se acercó a ver el problema simplemente pasó a un lado y lo tomaron al pobre del ladrón tres días estuvo en la cárcel el pobre ya pues vino el maestro se habló bonito y salió ya se dieron cuenta que el tipo era una mosquita muerta ¿no? entonces el pobre no se había robado en su vida pero ni ni un caramelo entonces peor ahora si nosotros nos sentamos ahí con los con los sinvergüenzas como sé decir yo vean vuelvo y repito yo he tenido y tengo amigos de toda índole pero ¿saben qué? hasta ahí domás yo no soy de los que voy con ellos para arriba y para abajo para abajo para arriba no porque el resto de los pensados dicen ah no es que él también anda con él si se dan cuenta de saludar les saludo a Raimundo y todo el mundo pero ya de andar con ellos de arriba para abajo es otra historia o peor de invitarlos a mi casa seguimos versículo 2 antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche en la ley de Jehová en la Torah en la Biblia está su delicia le encanta leer le encanta meditar le encanta estudiar le encanta ver los videos del año bíblico ya en su ley medita medita ¿saben qué viene la palabra meditar? no esta meditación nueva que están metiendo las iglesias ¿no? esto de de la iglesia emergente y la oración contemplativa y que cierra tus ojos y deja la mente en blanco y escucha la voz de Dios espiritismo satanismo nada más nueva era es yoga esas son esas basuras que están ahorita enseñando tergiversan la palabra meditación ¿saben cómo entiende un judío la palabra meditación? ¿saben qué trataban de decir ellos cuando meditaban? hablan en un sentido de hablar en baja voz murmurar ¿sí me entiende? no dejar la mente en blanco y levantarte a las 3 de la mañana y cuando está todo en silencio no habla de hablar o de murmurar en baja voz no me he escuchado hablar en baja voz a eso se refiere meditar no dejar la mente en blanco como enseña ahora el espiritismo que lastimosamente en nuestras iglesias que apaguen las luces enciendan una vela vamos a concentrarnos en Dios van a sentirse renovados claro que se van a sentir bien pues si se le está metiendo un espíritu de demonio eso es así verán mis queridos hermanos esto de la meditación es muy interesante se meten espíritus uno abre puertas donde se meten los espíritus en nosotros tenga mucho cuidado meditar murmurar hablar como cuando estás leyendo y estás moviendo los labios que es mejor todavía cuando tú lees y hablas en voz bajita para no molestar a nadie tampoco se te queda mejor la lectura yo lo practico ya esa meditación practico yo no la otra la que están enseñando ahorita ya versículo 3 bueno voy a comenzar a resumir porque si no aquí nos vamos de largo salmos está demasiado bueno para pasarlo tan rápido pero bueno miren habla de que los justos son como árboles plantados de hecho simbólicamente y proféticamente el árbol o la hierba verde representa a los justos a los santos a los hijos de Dios ¿no? en un sentido muy hermoso habla de que ellos son prósperos y son incomovibles eso sí siempre y cuando están arraigados con Dios ¿no? y vuelta este hace un un contraste con los con los impíos con los malos con los no cristianos que son como la paja que se las lleva el viento ¿no? así como se hace se hace aún en la actualidad en Medio Oriente ¿no? coges el grano sobre todo lo que es la semilla de trigo y todo eso lo mueles se separa la cáscara ¿no? del grano coges el grano con toda y cáscara lo botas arriba cae el grano obviamente por el viento la paja se va y así de cierta manera de cierta manera el árbol parece preso pero es libre y lleva fruto mientras la paja es libre pero es esclava del ambiente y no tiene no tiene prosperidad tiene un simple fin un fin triste el árbol tal vez no se pueda mover pero vean da fruto está bien no le pasa nada la paja va por donde quiere entre comillas pero cuál es su fin así de diferente la palabra libertad y libertinaje nosotros tenemos libertad en Cristo pero tenemos libertinaje en Satanás en el mundo ustedes entienden perfectamente seguimos bueno habla de que por tanto no se levantarán los malos en el juicio o sea no podrán sostenerse en el juicio de los justos claro que una persona mala qué cara puede dar eso es lo que se puede más o menos interpretar aquí versículo 6 dice porque Jehová conoce el camino Dios cuida Dios lo sabe todo es la idea conoce el camino de los justos y la de los perversos también y a cada uno recompensa según sus obras en esta vida o en la otra fin del capítulo 1 así de rápido vamos al capítulo 2 son 6 versículos ahora capítulo 2 dice el título en muchas Biblias dice reinado del Mesías este es un capítulo mesiánico y miren me encantó este sí les voy a leer textualmente porque me encantó el mensaje del capítulo 2 no sé cuántos ustedes lo percibieron espero que todos pero miren porque se amontonan se sublevan se levantan se rebelan las gentes y los pueblos piensan vanidad los pueblos los habitantes de la tierra en vano conspiran contra Dios sería una mejor traducción les aconsejo para entender mejor los salmos los que posiblemente tengan la Reina Valera 1960 o alguna de sus versiones por favor consíganse en la Reina Valera 2000 consíganse la Biblia NBI consíganse la Biblia Nueva Jerusalén este y nada más esas tres Biblias les recomiendo porque yo mientras iba leyendo aquí leía esas tres Biblias y ahí ahí concretaba la idea ya la que más me ayudó si no pueden conseguirse las otras Biblias al menos consíganse en la Reina Valera 2000 que esa es la mejor a los que tal vez no puedan conseguir las otras Biblias a mí me falta la Biblia la secto ajinda y estoy que bueno no he podido viajar y no la he podido comprar por eso pero bueno y por ahí bueno Dios proveerá Dios proveerá vamos a hablar de mis necesidades pero bueno miren si se dan cuenta la idea habla de que las 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 gentes los pueblos se rebelan contra el sistema de Dios si van entendiendo la idea ya yo creo que ya se levantan los reyes los presidentes los poderosos de la tierra no se rebelan los príncipes con consulta confabulan unidos conspiran unidos contra Jehová y contra su ungido contra Cristo verá los que saben un poquito de las organizaciones secretas saben perfectamente de que estoy hablando acaso el mundo no está levantándose en una anarquía contra Dios vamos a poner ejemplos un ejemplo más para los que conocen un poco de historia la revolución francesa un ejemplo bien práctico ya hemos de llegar a Apocalipsis 11 el matrimonio entre diferentes géneros hombre con hombre mujer con mujer animal con hombre sí hombre con niños sí eso es o no es levantarse en contra Dios claro que sí y bueno pueden ya ustedes más o menos asimilar más ejemplos ¿no? que dicen rompamos sus coyundas rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas su yugo liberarse totalmente de Dios esa es la idea del mundo ¿no? el que mora en los cielos se reirá despreciará se podría también mejor traducir el Señor se burlará de ellos ¿Dios se ríe? no lo sabemos pero miren les aclaro algo porque aquí vamos a ver mucho lenguaje humano así como en un poema uno trata con palabras expresar el sentimiento más puro de este mundo que es el amor los escritores bíblicos en su escaso vocabulario humano trataron de hablar o trataron de hacer en ciertas palabras trataron de que el ser humano captara una idea de Dios con un lenguaje humano no todo lo que dice la Biblia es literal por favor ya es mucho simbólico ya y es más o menos una idea humana que se le da a veces a Dios para que nosotros podamos entenderlo así como yo con ustedes aquí cogí me puse a escribir algo ¿para qué? para que ustedes me pudieran entender Dios hace lo mismo o al menos mejor dicho los escritores bíblicos hicieron lo mismo entonces vemos a un Dios que se burla pero no en el sentido divino sino en el sentido humano como nosotros tal vez llegaríamos a entender ese sentimiento que tal vez no podemos describir de Dios ¿me entienden? seguimos miren entonces hablará a ellos en su furor en su ira y los turbará con su ira miren este bueno seguimos mejor leyendo mas yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte miren aquí habla de una anarquía los pueblos quieren hacer lo que se les venga en gana pero ¿qué cosa? tenemos a un verdadero Dios ¿cuál es el clímax de todo el gran conflicto? es poner a Satanás como rey sobre la tierra ese es el clima del gran conflicto pero ¿quién va a venir y lo va a coger a Satanás y lo va a mandar por allá? Dios aquí se está describiendo en el capítulo 2 que es un capítulo mesiánico en sí lo que hoy llevamos en la actualidad el nuevo orden mundial que es lo que quieren establecer salirse del sistema de Dios al sistema del hombre al sistema de Satanás que interesante en Salmos capítulo 2 ¿quién se iba a imaginar encontrar algo así aquí? yo lo apercibo así no sé si ustedes lo aperciban así yo lo apercibo así tal vez esté equivocado pero bueno es lo que apercibo ¿qué más tenemos? yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy yo te engendré hoy vamos a hablar de eso deseado a toda la gente es página 489 para los que son adventistas Él Jesús bueno es el verdadero rey de este mundo es la idea que nos pone y ahora lo que dice la cita en deseado a toda la gente es página 489 en Jesús en Él hay vida original vida propia que no proviene ni deriva de nada ni de nadie ¿cómo se explica eso? no se puede explicar pero que miran hermanos el hombre el ser humano ni siquiera entiende cómo funciona bien este planeta y quiere irse a otros nosotros ni siquiera entendemos bien nuestro cuerpo y queremos entender la naturaleza divina locura absurdo ¿si me entienden? miren este reloj es digamos que complejo pero saben que es más verán entenderlo entender su sistema cómo funciona sería un poco complicado es un reloj pero entender cómo funciona un celular inteligente de alta gama como los hay en la actualidad sería imposible si yo no puedo entender esto ¿se creen que yo voy a poder entender cómo funciona un celular? cómo funciona una computadora si no puedo entender cómo funciona un simple reloj nosotros somos el reloj Dios es la supercomputadora avanzada ¿entienden? el salmos dice yo te engendré es un vocablo humano es una palabra humana para entendernos la relación de un padre para que nosotros entendamos la relación de un padre y de un hijo nada más por eso muchas veces Jesús le dice lo llama a Dios el padre para que nosotros entendamos esa relación que había entre ellos que es como la de un padre y un hijo humano ¿si me entienden? no especifica de que realmente Dios es engendrado es creado si Dios fuera creado no sería Dios ¿entienden? es como si yo cogiera un poco de barro y le diera forma y le hiciera perfecto y dijera bueno este es un humano no, no es un humano no tiene vida yo como no puedo dar vida peor todavía si me entienden un ejemplo tal vez un poco absurdo pero así de absurda también es la idea de pensar de que Dios puede crear a otro Dios no se puede hacer eso así como un hombre no puede entrar a otro hombre más o menos para que entiendan la idea ¿no? seguimos a ver versículo bueno versículo 8 habla de que el Mesías heredaría toda la tierra cosa que ya lo es ¿no? que él quebrantará con su vara de hierro la palabra vara de hierro incluso la que encontramos en Apocalipsis 19-15 si no mal recuerdo ¿no? habla de su reino un reino poderoso un reino fuerte ¿no? un reino indestructible porque la vara era un símbolo de autoridad ¿se acuerdan? la vara de Aarón ya estudiamos eso ¿ya? un símbolo de autoridad de liderazgo pero esto es una vara de hierro ¿ya? miren versículo 10 me gustó mucho y ahora reyes entended admitid corrección jueces de la tierra ¿no? en otras palabras sean prudentes déjense corregir ¿no? déjense enseñar jueces de la tierra líderes del mundo ¿dónde está la sabiduría? está en la palabra de Dios mis queridos hermanos ¿no? versículo 11 me encantó también este versículo servid a Jehová con temor con reverencia sería una mejor traducción y alegraos con temblor con respeto el poema que yo compuse hay respeto por Dios no hay respeto por Dios acabo de tratar a Dios como una novia respetemos a Dios mis queridos hermanos verá no sé qué tal los que son padres ¿qué tal? digamos que digamos que yo soy padre vamos a poner un ejemplo un poquito mejor así yo soy padre y tengo un hijo de 10 años y me dice oye Nelson mira dame pasando este esa cuchara mi hijo me está tratando me está tratando con respeto al llamarme por mi propio nombre me está llamando por mi propio nombre pero ¿saben qué? yo soy el padre de él él tiene que decirme papá o padre o con cariño papito si se dan cuenta a veces entre el ser humano se exige el respeto a ver por favor a mí me dice doctor a mí me dice ingeniero a mí me dice licenciado a mí me dice maestro se exige el respeto entre los seres humanos y ahora con Dios a Dios lo tratamos como si fuera nuestro nuestro compa nuestro amigo nuestro pana nuestro brother ¿dónde está el respeto por Dios? ¿dónde está el respeto por Dios omnipotente omnipresente omnisapiente el Dios creador del cielo de la tierra y del universo donde está el respeto no hay ese respeto no hay ese respeto se está perdiendo en el mundo cristiano ese respeto miren miren cómo van si ven cómo son los salmos qué increíble qué sublime es cada palabra de ellos ¿no? con respeto con reverencia mis queridos hermanos no están hablando ante otro hombre miren el mundo ¿no? cuando ve cuando ve un católico al papa ¿cómo? ¿cómo lo saluda? le besa la mano le besa los pies créanme que si el papa le dijera que se haga alfombra el tipo se hace alfombra un simple inmortal ustedes nomás que conocieran tal vez al presidente de su país a Ted Wilson ahorita Ted Wilson está por Sudamérica un alboroto como si fuera Dios el que estuviera aquí no tengo nada en contra de Ted Wilson el problema no es Ted Wilson ¿sabe cuál es el problema? los miembros de iglesia Ted Wilson es otro hombre es otro hombre un hombre que simplemente está trabajando para la iglesia nada más eso es todo no juzguen no no nos fijemos en el mensajero mis queridos hermanos fijémonos en el mensaje eso sería más importante ¿saben? de una persona seguimos besad al hijo una mejor traducción sería honrad una mejor traducción para nuestro idioma cuando digo una mejor traducción me refiero a nuestro idioma original somos hispanos somos latinos tenemos nuestras propias palabras entonces yo siempre trato de decirle a ustedes en las palabras que mejor podemos llegar nosotros mismos a entender entonces una mejor traducción para nosotros sería honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se enciendiera un poco su furor bienaventurados todos los que en él confían bienaventurados todos los que en él confían ¿en quién? en Dios en Jesús en el Espíritu Santo ¿no? fin del Salmos capítulo 2 vamos al Salmos capítulo 3 que también es pequeño dice verá según Paracas y Profetas páginas 802 y 803 este Salmos lo escribió David cuando este él estaba huyendo de su hijo Axalón ¿se acuerdan? recién que acabamos de pasar esa historia ¿no? en los Salmos en los Salmos por ejemplo aquí tenemos Salmos de David estos son sobrescritos más adelante después de haberse compuesto este Salmo vino un escriba vino un sacerdote no sé un profeta y dijo bueno este es el Salmo de David y lo escribió ahí son sobrescritos hoy en la actualidad la teología los eruditos desestiman los sobrescritos dicen que no son inspiración humana y bueno etcétera etcétera pero muchos de estos sobrescritos realmente ayudan a entender un poco obviamente el contexto del Salmos y de igual manera y de igual manera son muy coherentes porque si ustedes relacionan las palabras que se dicen en dichos Salmos o en dichos Salmos mejor dicho con la experiencia que pasaron muchas personas coincide totalmente coincide y ahorita vamos a ver el Salmos 3 el Salmos que escribió realmente David cuando estaba huyendo de Axalón y vamos a ver si realmente correlaciona con la experiencia que le estaba pasando en ese momento no muy bien vamos y aquí dice incluso Salmo de David cuando huía adelante de Axalón su hijo oh Jehová cuántos se han multiplicado cuántos se han multiplicado mis enemigos muchos se levantan contra mí Axalón tenía mayoría claro que sí que más tenemos muchos dicen mi vida de mi vida no hay para él salvación en Dios se creía que David estaba perdido aquí hay una palabra que se incorpora en el Salmos que es la palabra Selá que es la palabra Selá yo cuando era niño y leía la Biblia yo vi en los Salmos siempre Selá y otras palabras más raras que significará nunca entendí bueno niños en la actualidad estudiando la Biblia bueno ya uno sabe más cosas Selá posiblemente posiblemente esta sea una división de estrofa así como ustedes ven en el Ignario Adventista estrofa 1 hay un número ya el Selá vendría a ser ese número que nosotros tenemos en nuestros Ignarios o la parte que dice coro prácticamente entonces vendría a ser una división de estrofa posiblemente estas palabras o un pare una pausa podríamos decirlo mejor así como tenemos nosotros en nuestros Ignarios posiblemente el verdadero significado de estas palabras se perdió en la historia no se sabe qué significa simplemente se cree que es lo que yo les digo nada más bueno aquí vemos a un Dios que se le clama y lo escucha a uno allá en su monte no versículo 5 uno de los versículos más hermosos de la Biblia yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo no o sea aquí vemos a la persona que a pesar de las dificultades que crucen su vida duerme en paz saben que no hay nada más bonito que dormir en paz yo por ejemplo a veces me acosto a las 9 de la noche 10 de la noche me despierto a las 2 de la mañana 3 de la mañana ya se me va al sueño me pongo a estudiar el año bíblico a las 5 o 6 de la mañana otra vez me llega el sueño me acuesto unas 2 horas más y bueno y por ejemplo anoche me pasó eso y ya porque yo no duermo en paz entre comillas porque tengo cosas que hacer pero el que no tiene nada que hacer no le debe a nadie está bien todo como duerme en paz ya bueno yo sí duermo en paz obviamente nunca por las responsabilidades a veces me levanto que bonito saber que todo está bien a pesar de los problemas sabes que hay un Dios que te va a ayudar ya esa es la paz es la verdadera paz bueno seguimos versículo 3 la figura de Dios como un escudo de un Dios que levanta la cabeza del hombre porque cuando uno alguna vez han sentido vergüenza extrema se han sentido han sentido tristeza han sido humillados como está uno con la cabeza sí no uno está pero no la puede alzar una vez me acuerdo cuando era muchacho me pasó algo tan pero tan vergonzoso no me olvido me pasó algo tan pero tan vergonzoso que yo me acuerdo que no podía alzar la cabeza yo no podía alzar la cabeza sinceramente pasé así como tres días no se puede pero miren tenemos a un Dios que nos alza el rostro nos llena de orgullo en un buen sentido de la palabra no temeré de 10 millares no temeré tal vez de un super ejército y es verdad David enfrentó guerras pero en contra de todas las probabilidades incluso en la rebelión de Axelón era la mayoría contra la minoría como siempre incluso vino todo el ejército de Israel acuérdense y ellos cuantos eran eran tres mil cuatro mil aproximadamente y así vencieron que más tenemos levántate Jehová sálvame Dios mío porque solamente de él viene la salvación y aquí da y aquí da la idea aquí da la idea de un golpe de boxe escuchen sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada los dientes de los malos quebraste habla de como ese famoso gancho de los boxeadores de un no-cow prácticamente aquí describe un no-cow un golpe fulminante claro porque muchos los que por ahí han visto alguna pelea yo por ejemplo antes me encantaba ver eso siempre me gustó ese deporte pero no me gustó pelear eso si nunca bueno hasta que yo me di cuenta que ver eso realmente era era violentarme y era ver una salvajada entonces lo dejé ahí pero bueno la mayoría de los no-cows siempre es aquí le pegaban al tipo en la barbella y ¡pof! el pobre que caía pero aquí hablamos de un super golpe que tiene el poder de romper dientes incluso los boxeadores han visto que tienen una se ponen como una especie de goma en los dientes justamente es para eso para que al momento de recibir un golpe no se les rompa ¿no? seguimos de Jehová es la salvación de Jehová viene la salvación sobre tu pueblo sea tu bendición o es tu bendición ¿de dónde viene la salvación? de Dios vuelvo y repito tenemos aquí a un Dios poderoso mira tenemos en el versículo 1 del Salmos 3 tenemos a alguien que está rodeado de sus enemigos tenemos a alguien del cual hablan de que Dios no lo puede salvar tenemos a alguien que comienza a darse cuenta o menciona el poder de Dios como su escudo tenemos a alguien que clama a Dios y él le escucha en su morada tenemos a alguien que duerme confiado en la paz de Dios tenemos a alguien que está rodeado de un ejército y que no tiene miedo tenemos a alguien que tenemos a alguien a quien Dios se levanta por él y derrota a sus enemigos y tenemos a alguien que proclama a Dios como su salvación y su bendición esto es un salmo esto es una alabanza a Dios si se dan cuenta la manera en que están compuestos los salmos así están compuestas la música cristiana que hoy en la actualidad se escucha en nuestras iglesias si la música cristiana está compuesta así amén aleluya cantemos alabemos a Dios pero si no no tiene sentido te amo mi Dios tú eres mi vivir y mi morir mi tristeza y mi paz mi amor de verdad a quien por siempre voy a amar en esta vida y por la eternidad aquí se describe al Dios sublime al Dios poderoso no se describe se escribe un Dios un Dios novia aquí se describe eso en muchas alabanzas se describe eso en la manera en que llevamos el culto se describe eso donde está el respeto donde está lo sublime donde está la reverencia no hay no hay para terminar se ha hecho un poquito largo este video para terminar voy a leerles dos citas del espíritu de profecía de los comentarios de aquí de la Biblia de estudio me di cuenta que los salmos también hay muchos salmos que tienen comentarios muy largos la verdad muy largos no me esperaba eso pero bueno no importa vamos a leer las citas del espíritu de profecía dicen mi corazón ha dicho de ti a ver perdón dirección para estudiar varios salmos dice mi corazón ha dicho estoy citando estoy leyendo salmos 27 8 mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová todo este salmo es excelente y se debe utilizar en las lecciones de lectura y ortografía de las clases verán mis queridos hermanos los niños judíos son instruidos con la Biblia ¿cuántos de ustedes han escuchado testimonios de personas que tal vez no sabían leer ni escribir y que mientras recibían los estudios bíblicos aprendieron a leer a escribir y bueno etcétera 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 ¿cuántos de ustedes han escuchado esas historias? ¿cómo creen que instruyen los judíos a sus hijos? con la Biblia con los salmos así aprenden aprenden a leer a hablar y a escribir así aprenden ustedes han escuchado de la la Ilíada de Homero la Ilíada de Homero fue uno de los primeros escritos del mundo antiguo sobre todo en ese idioma de allá prácticamente todas las escuelas allá sobre todo en Europa enseñan con ese texto porque fue fue el el pionero de la de la escritura y pues bueno toda la escritura sale de esos libros nosotros como cristianos toda nuestra manera de vivir nuestra dialéctica tendría que salir de aquí ya si me entendieron ¿no? seguimos la palabra de Dios contiene lecciones instructivas que se dieron para reprender amonestar animar e impartir ricas promesas un alimento como este no sería comida a su tiempo para la juventud los jóvenes los niños en las escuelas sobre todo en las escuelas cristianas adventistas se debería de enseñar con la Biblia no lo hacen en la escuela no importa hazlo en tu hogar que es la escuela más importante y la primera ¿no? y la última cita nos dice ¿qué hace que un cristiano esté siempre 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 lo sano o saludable podemos decirlo procurar ser un árbol de hojas perennes llevad en ornamento de un espíritu humilde y tranquilo que a la vista de Dios es de gran precio atesorar la gracia del amor el gozo la paz la paciencia la dignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza estamos citando los nueve frutos del espíritu santo ¿no? este es el fruto del árbol cristiano plantado junto a los ríos de agua siempre da fruto a su tiempo fruto buenas obras árboles justos agua ¿quién es el agua de vida? Cristo ¿cuáles son nuestros frutos? ¿de qué vertiente estamos nutriéndonos? ¿de una nutriente de vida o de una nutriente de muerte? y bueno mis queridos hermanos este ha sido el estudio del día de hoy espero que les haya gustado espero que sí yo creo que sí es una nueva temática totalmente vemos que el libro de salmos es otra historia y bueno mis queridos hermanos una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto y tienen un número de whatsapp para todas las personas que me quieran agregar este ahorita ah bueno aprovecho este espacio para las personas que estudian en los grupos de profecías bíblicas tanto en el grupo 2 como en el grupo 4 que ahorita va a ser el grupo 3 porque el grupo 3 automáticamente acaba de ser este eliminado por la nula participación entonces en pocas palabras en la actualidad solamente existe el grupo 1 que es el grupo de los europeos el grupo 2 que es de los latinos y el grupo 3 que es el grupo 4 que también es de latinos con estos 3 grupos parece que va a terminar el año bíblico ahora las personas que participan en los grupos yo les voy a pedir algo muy encarecidamente así de favor no por mí sino por ustedes mismos verá siempre la temática del año bíblico ha sido que se dé un resumen entonces yo les aconsejo que hay muchas personas que lo hacen de todo corazón y de muy buena fe que por ejemplo comparten citas del espíritu de profecía como de Patricas y Profetas aunque ese libro ya queda vencido con Samuel sí un libro menos incluso en el sentido del espíritu de profecía vencimos el libro de Patricas y Profetas pero bueno entonces ese libro ya quedaba suprimido aquí no hay muchas cosas que decir tampoco ya no hay escritos del enje de Guay casi con salmos pero bueno entonces hay muchas personas que pegaban citas largas del espíritu de profecía o comentarios largos de ciertos comentadores cristianos al hacer eso simplemente hacen que el chat se haga un poco pesado entonces yo les aconsejo por favor que para un mejor estudio hagan lo que hago yo ¿qué tal si yo me pusiera a leer texto por texto por texto? acabo de hacer cierta sección con ciertos pasajes porque eran demasiado importantes pero yo como a ustedes les trato de explicar yo cojo y a veces leo textualmente y decir bueno esto significa esto ya pero lo mío es diferente al estudio que ustedes hacen entonces yo les pido así de favor para que el estudio sea más didáctico más chévere más bacán se pueda aprender más que ustedes cojan y simplemente compartan un resumen de lo que ustedes han leído y de lo que ustedes han aprendido que esa siempre ha sido la idea mis queridos hermanos no se trata de coger y pegar el comentario bíblico y pegar acá el comentario de no sé quién y las citas y que ahora sí lean que cada cual lean no, no la idea es que ustedes lean y ustedes compartan su experiencia lo que ustedes han entendido esa es la idea mis queridos hermanos no quiero que aquí nadie se ofende ni nada por el estilo ¿qué tal si yo cogiera la biblia leyera la biblia después leyera el comentario bíblico dentista después me pusiera a leer los comentarios de las demás biblias este video durará 10 horas ya y sería súper cansado yo que vengo yo me leo todo eso son 4 horas de estudio lo resumo a veces en media hora en una hora a veces en dos horas porque hay mucho más que decir pero qué tal si yo me pusiera a leer textualmente y les diera leyendo ustedes todo saben que ustedes no van a entender nada nos vamos a hacer todos pelota nos vamos a hacer bolas como decimos en el país nos vamos a confundir dicho de otra manera y esto va a ser un fracaso ya entonces en los grupos de estudio sucede lo mismo compartan compartan escriban no hay problema pregunte si tienen dudas yo entendí esto no entendí lo otro yo creo que esto es así yo creo que esto es asado yo creo que esto es cocinado hablen esa es la idea del grupo de estudio no tengan vergüenza pero hágalo así lo que ustedes han aprendido resúmalo nada más ya tanto para el beneficio de todos los participantes y de ustedes mismos eso les quería decir y bueno vuelvo y repito ahí como están están viendo tienen toda mi información de contacto para todos los que quieran recibir el año bíblico los enlaces los audios ahí está mi número de whatsapp preguntas sugerencias correcciones ahí está mi número de whatsapp de igual manera no se olviden de ir a la descripción de este video vayan y descarguen en el diagrama del día de hoy de los salmos de igual manera y tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar muchas gracias gracias a ustedes pueden seguir el año bíblico y de igual manera en la descripción de este video tiene un enlace para paypal para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio y bueno mis queridos hermanos no les canso más que Dios nos diga con nosotros nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video